qué tal amigos amantes de las suculentas en esta ocasión toca el turno a la hermosísima equeberia perlebon number les contaré mi experiencia con esta suculenta y les diré los cuidados básicos que deben de tener con ella para que crezca así de bella en su jardín hace aproximadamente un año que la compré entonces cuando vi a esta hermosura con este color y este tamaño en el vivero dije me la llevo esta suculenta es para mí y la traje a casa y ahora la comparto con ustedes tiene un atractivo follaje morado a ello se debe que también se le conozca como perla morada o púrpul perle debido a su belleza es uno de los cultivares más distribuidos en todo el mundo y es bastante resistente a climas extremos tengo algunos ejemplares más pequeños también son muy lindos pero como toda suculenta es de crecimiento lento esta roseta tiene de altura 15 centímetros y de diámetro 12 sus hojas son curvas en forma de cuchara y terminan en punta con una ligera capa de pruina que las protege del sol y de las plagas estos ejemplares retienen gran cantidad de agua en hojas tallos y raíces esta roseta tenía dos varas florales pero al estarla manipulando y tomándole fotos y vídeos sin darme cuenta con la mano le rompí una de las varas florales pero esta que quedó continuó su crecimiento normal su desarrollo normal la vara floral mide aproximadamente 20 centímetros y esta vara a lo largo de ella va generando hojitas a partir de las cuales también puedes hacer la propagación de este ejemplar y en la punta de la vara floral es donde se generan los ramilletes de flores y justo a finales del invierno es que inició el crecimiento de estas largas varas florales y miren las flores son muy lindas parece como si estuvieran hechas de azúcar son flores en color rosa coral y el centro es amarillo y son flores que tienen forma de farolillo y tú ya tienes a esta belleza en tu colección de suculentas platícame cómo te va con ella espero tus comentarios en cuanto a la iluminación este que vería necesita de muy buena iluminación y que le dé sol por lo menos de 5 a 6 horas ya sea por la mañana o por la tarde en mi caso le da sol por la mañana y aproximadamente hasta mediodía en cuanto más sol reciba los colores de las rosetas se intensificarán a menos luz menos coloración en la roseta aunque ojo en los lugares muy cálidos en las horas de sol intenso si debes de tenerla en semisombra pues las hojitas pueden sufrir quemaduras la temperatura ideal para su crecimiento está entre los 25 a 35 grados centígrados no son muy resistentes a las bajas temperaturas ni a las heladas temperaturas menores de 5 grados centígrados no son muy adecuadas para ellas el riego lo debes realizar sólo cuando el sustrato esté bien seco en lo personal yo sólo riego sobre el sustrato nunca riego sobre la roseta ya que si el agua no se evapora rápidamente o el clima está húmedo y lluvioso permanecerá por más tiempo el agua acumulada entre las hojas y esto podría ocasionarte hongos o pudrición en tu equeveria así que el riego lo realizó aproximadamente cada 15 a 20 días pero me cercioro primero tocando las hojas de la roseta si las hojas ya están suaves y se arrugan al tacto entonces ya la puedo regar pero si todavía están firmes y duras me espero unos tres o cuatro días para hacer el riego recuerda que si no estás seguro de que ya necesita agua tu suculenta pues puedes tocar sus hojitas y ésta será la mejor guía que te indicará si ya es tiempo de regar a tu planta o aún no es normal que las hojas de la base de la roseta se vayan marchitando poco a poco esto es muy normal se recomienda que las retires para que éstas no sirvan como nido para las plagas esta equeveria es susceptible al ataque por cochinillas y pulgones además de que también la pueden devorar las babosas y los caracoles a la propagación la puede realizar por hoja por decapitación por semilla o por hijuelos en mi caso yo la realicé por hoy fue muy exitosa y lo más recomendable es que las realices en primavera como mi equeveria empezó su periodo de floración en el invierno vi que se empezaban a hongar algunas de las hojitas del tallo floral decidí retirar las que aún estaban sanas y colocarlas sobre el sustrato para iniciar la propagación que no perdía nada en tratar de intentarlo aunque todavía faltaba mucho para la primavera y como aquí en méxico la temporada invernal no es muy marcada entonces pues encontraron las condiciones adecuadas de temperatura y de humedad e inició este proceso de propagación las rosetas son bastante pequeñas aún pero están muy hermosas incluso por ahí se puede ver alguna que tiene doble cabeza espero que se logren y que crezcan unas bellas equeverias ahorita estas pequeñas rosetas tienen aproximadamente un mes y miren ya desde pequeñas tienen los colores igual de hermosos que la planta madre simplemente coloque las hojas sobre el sustrato y cuando regaba al ejemplar que está junto a ellas aproximadamente cada semana y era cuando también recibían riego estas hojitas a la semana y media le empezaron a brotar las raicillas y los pequeños brotes para formar la roseta a este que vería le puedes poner fertilizante cuando es su época de mayor crecimiento el básico que puedes utilizar pues es el humus de lombriz se recomienda aplicarle dos veces durante esa temporada de mayor crecimiento aunque tú puedes utilizar el fertilizante de tu preferencia o el que te recomienden para este tipo de ejemplares los fertilizantes propios para crasas se utilizan en primavera en las dosis recomendadas por el fabricante como pueden ver la equeveria perlevón número es de fácil cuidado lo más importante que debes de tener controlado es el riego y de esta manera evitarás los hongos y la pudrición en tu planta lo cual sería lo más riesgoso también debes de estar checando constantemente o cada semana cómo va tu equeveria para que estés monitoreando el ataque por plagas y que de esta manera en cuanto veas algún pulgón alguna cochinilla inmediatamente las retires lo puedes hacer de manera manual con tu dedo o con algún cotonete o pincel vas retirando a esas cochinillas o esos pulgones y también puedes ir revisando si no la han mordido las babosas o los caracoles para que no te sorprendas porque ya están infestadas por alguna plaga en especial y como ven la propagación es fácil es exitosa por hoja en cuanto a decapitación pues no creo todavía decapitar a mi equeveria está muy bella así entonces esperaré algún tiempo antes de realizar la decapitación mientras la voy a dejar de esta forma y también vamos a ver si fueron polinizadas las flores pues obtendré semillas para realizar la propagación de esta manera y también le quiero dar tiempo para ver si me genera hijuelos esta roseta o tengo que decapitar para estimular a que de hijuelos a lo largo del tronco espero que este vídeo les haya gustado y que la información que les dejo les sea de utilidad nos vemos en un próximo vídeo recuerden suscribirse a este canal y regalarme un me gusta y por favor compartan con más amantes de las suculentas este vídeo para que así me ayuden a que siga creciendo este canal y a que aumente la cantidad de suscriptores que tengan un feliz día y y y y y y y y y Gracias por ver el video.